Gianluca Lapadula llegó al Perú, para unirse a los entrenamientos de la bicolor, de cara a la última fecha doble ante Uruguay y Paraguay, por el boleto a Qatar 2022. El atacante italo-peruano apareció en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, bajo la atenta mirada de una gran cantidad de prensa y espectadores, quienes esperaban con ansia su llegada. ¡Vamos al aeropuerto internacional Omar! Sí, ahí está saliendo Gianluca Lapadula en vivo y en directo, 6'48", está saliendo Gianluca Lapadula Aldo Aquino. De la madre, son los precisos momentos que ya ingresó Gianluca Lapadula de la movilidad, que lo va a llevar a la concentración, a una cantidad de gente que lo ha esperado, hinchas también de Gianluca Lapadula, su club de fans, mucho medio de comunicación, y en estos momentos se va la movilidad, que lo va a llevar a la concentración en Villa Flores. Estamos aquí en el aeropuerto Jorge Chávez, la verdad ha sido una locura, porque hace minutos nada más salió aquí del hotel que conecta al aeropuerto Gianluca Lapadula, que ya está camino al hotel de concentración, donde hoy empieza la concentración rígida, además de la selección peruana, pero la verdad que ha sido una tremenda locura lo que ha significado la llegada del delantero peruano, en este caso porque vino incluso su club de fans, Lapadula Sin Límites se llamaba el club de fans, hubo mucha gente que pudo tener incluso acceso a él, hemos podido tener imágenes también seguramente, en un rato lo vemos, dentro del aeropuerto, donde en este caso Lapadula ha sido asediado desde el primer momento que bajó del avión, que lo trajo directamente desde París. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!